Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca En la Mira Y mira Pues ya estamos avanzando en este año Ya prácticamente Estamos al final del 2023 Y ya queda poquito para terminarlo Pero aquí estamos Oaxaca en la Mira Y mira Ya casi llegamos a un poquito Por allá de los más de 60 programas Y en fin Aquí seguimos las tres plataformas Regeneracionpluralidad.com.mx De mi querido amigo y hermano Raúl Castillanos A quien como todos los lunes Los saludo Muy cariñosamente Hermano Gracias, gracias Sin duda Un gusto poder estar con ustedes Como siempre Con hermano Alfredo Con él Con nuestro invitado El día de hoy En un día tan especial Hoy es 2 de octubre Que no se olviden Exactamente No es el tema del programa Pero creo que siempre Este día está presente En el recuerdo de todos los que En esa etapa Éramos universitarios Y que fuimos Más menos Objeto De la represión del Estado En 1968 Pero eso Ahí queda Otro tema Y aparte Que lo vivís ¿No? Pues sí Me tocó a mí como dirigente En la universidad Todos esos momentos Ya lo platicaremos Porque es un tema muy interesante Que quienes lo viven Pues por supuesto Que a ustedes les dicen Lo que se sintió Y lo que se vivió Ya después comentaremos ¿No? Porque cada 2 de octubre No se olvida Y luego salen Y ahí marchan Y gritan Y pintan Y dicen Y ni siquiera saben Qué cosa fue el 2 de octubre Pero bueno Es un tema de otro asunto Ya ustedes lo están viendo En pantalla Ahorita tendré el honor De presentarlo Un extraordinario Gran amigo Pero antes déjenme saludar A mi querido amigo Hermano Maestro de periodismo Alfredo Martínez De Aguilar De Mujeres Punto com Hermanito Con el gusto Desde siempre Ahora sí En la semanera Así como hay la mañanera Es de la semanera Buenas tardes A todos Bueno Por algo eres el abogado del diablo Por algo eres el abogado del diablo Y bueno Ahora sí Permítame darme El agasajo El honor De saludar A un extraordinario Gran amigo De quien Cuento por la referencia De su amistad Desde hace Varios años No digo cuántos Porque luego van a decir Que ya Nos coció el arroz ¿No? Pero no Aquí seguimos Jóvenes y los sanos Como siempre A mi querido y gran amigo Israel Ramírez Bracamontes Presidente del grupo LASCAR Así es de que Israel Bienvenido Un placer Por vosotros saludarte nuevamente Gracias por invitarme Raúl Yo creo que Estamos en tu casa Y muy agradecido Por invitarme Y por supuesto Para charlar Los temas De nuestra hermosa capital Oaxaca de Juárez Y hablar de Oaxaca de Juárez Miren que hay mucho Que hablar de Oaxaca de Juárez Todo lo que ha vivido Israel Vaya que Tiene Así como para escribir Unos 20 libros Y eso me quedó corto Y muchas experiencias En todos los ámbitos Político, social Económico En mí Ya lo platicará Israel Pero en esta ocasión Yo le quiero ceder la palabra Si me lo permites Hermano Raúl Yo le quiero ceder la palabra Para iniciar este programa A mi querido hermano El abogado del diablo Alfredo Martínez de Aguilar Hermanito Ahora arranca Muchas gracias Como todo en la vida Israel Raúl Cornelio Tiene sus pros Y sus contras Y el ejemplo Más claro Y concreto Es la central de abasto ¿No? Donde Indudablemente Ejerces un liderazgo Real Actuante En algo Que definiría yo Como El cielo Y el infierno El cielo Porque Ahí Llegaban Los productores Agropecuarios A vender Sus Productos Sin intermediarios Sin coyotes Era una enorme Ventaja Para los consumidores Finales A mejor precio Mejor atención Pero luego Esto se fue Desviando El propio orden Que se logró Establecer Con El presidente Municipal Jesús Martínez Álvarez Al retirar El ambulantaje De las calles Aledañas A los Mercados públicos Centrales Y ocupar La central De abasto Hoy se ha perdido Coméntanos Por favor Para nuestros Televidentes El diagnóstico La radiografía Porque Si bien es cierto Que es el dirigente Mayoritario Bueno pues Hay creo que Alrededor De 50 Organizaciones Que confluyen En esa gloria Y en ese infierno Si Fíjate que La central De abastos Siempre hay gente Unos comprando Otros robando Pero al final Del día Creo que Es El mercado Es hermoso El color El folclórico El olor Que no lo van a ver En ningún lado Y Ni atrevo del mundo Imagínate En Todos Santos Bailamos con nuestros muertos Lloramos con nuestros muertos Y Mucha Al año Hay cuatro estaciones Muy importante Para nosotros Hace 44 años El 26 de octubre Del 78 Se cambió Precisamente Siendo la lideresa Genoveva Medina En Paz Descanso De Marques Con Marcos Villanueva Antes era ahora Las mujeres ya no les gusta Pero antes eran De Marques De Y ahora ya no Pero bueno Este De 5 mil Gente que había En toda la El centro de la ciudad Se van a la central De abastos Compra el gobierno Estatal A los Higuitarios de San Martín Hacen la gran central De abastos Para 5 mil A hoy Dos mil Veintitrés Somos aproximadamente Entre 16 Dieciocho mil Por dos En cada puesto Generamos Estamos hablando De 60 80 mil Gentes diarias En esa gran central De abastos Se genera 40 60 toneladas De basura Imagínate 80 mil Es una ciudad Pequeña Dentro de una ciudad Totalmente Ahí es la ley Del más fuerte Sí Sí Y pero ahí La hambre La necesidad Pues no entra Llega y pasa Nada más Porque si tú llegas A vender Tu postecito Y no tienes dinero Obviamente que pides De desayunar Te llevan hasta Tu puesto Y ya claro Todos esas áreas Somos concesionarios No somos dueños Nada más Hay tres zonas Que son propietarios Que es Los módulos Oriente y Poniente Las bodegas De fruta Y central camionera Que aún se siguen Peleando entre familia Es una Central vieja Pero existe Ahí está Y que hoy Les cayó el veinte Hasta hace un año Hicieron un estacionamiento Y genera Muchísimo dinero El estacionamiento Que si lo hubieran hecho Hace años Olvídate Otro gallo Les cantara Los Alonso Entonces estamos hablando Precisamente De una gran Problemática De las centrales de arrastros Viene la drogadición La prostitución La inseguridad Ahorita Pues nos pusieron La cereza En el pastel Nos mandan A los migrantes Y el gobierno Hasta ahorita No hay Yo le decíamos Nosotros Que pusiera En un lugar Un estacionamiento En el río Otro lugar Unas carpas Que le ponga Casa del migrante Que le ponga A sus sanitarios Y hasta la gente A veces le va No Llegan a la central De abastos Y la mayoría Dice que los oaxaqueños Son muy amorosos Pero son más amorosos Los venezolanos Porque todos traen hijos Tres, cuatro niños Nos traen Oye, además Perdón Ahorita que tocas Ese tema Hace Unas tres horas Venía yo llegando A Oaxaca Y pasé por la central De abastos Precisamente Fíjate que vi Dentro de Precisamente en el mercado Sobre el pasillo central Dos mantitos Bueno, dos cartuletas Que dice Zona venezolana Ya dice ahí Zona venezolana Arepas Treinta pesos Y dices Ah, caray No, o sea Digo Pues ya Ahora Ya hay dos zonas Venezolanas Bueno, te comento Que realmente No es Una zona Te comento Ahí hay gente lista Y la gente del mercado Es así Ahí en área de Tepepan Llegaron De todos lados Los venezolanos Entonces una señora Se llama José Le dijo Oye, ¿y ustedes Qué onda? Pues que comen en su pueblo No, pues una Tiene una chuleta Ahí, arrocito ¿Cómo se llama? ¿A tú me puedes hacerla? Sí Y que contratan Las señoras ahí Y ella le puso Su bandera venezolana Y todo el mundo ¿Dónde está? ¿Dónde venden? Ah, pues llegan ahí Están formados Sentados ¿Sí? ¿Sabes cortar el caballo? Ah, pues yo te pago Y te rento una casetita Y tú córtale a tus compañeros La iniciativa La señora que tiene visión Exacto Tiene visión Ah, pues ahí Arepas Treinta pesos O arroz O agua Por treinta pesos Y así Estaban Y en la tarde Cuando se estacionan Están los taxis forales Que van a ETLA Pues ya se van A poner sus mesas Allá afuera Y llega el director Y me dice Oye, ¿real? Alguna gente Creo que es de Luzláscar Digo, sí Son de Luzláscar Pero ellos se están vendiendo No están haciendo nada Y yo sí Le acabo a la señora Que tiene visión De vender ¿Sí? Y ahí están Ah, la colonia Que está más adelante En libertad Protesta Pues sí, porque se van A hacer del baño Fuera de sus casas Ahí se quedan Los niños Imagínate Dos, tres niños Ahí Pobrecitos Ahora dicen Que ya en la noche A las diez Mandan Los hombres Se quedan Se quedan con los niños Y a las muchachas Las mandas A prostituirse En el centro Y es un total relajo El infierno Entonces llega ahí Los camiones Para que se los lleven Dicen que quieren Sacar las casillas A otros lugares Para que no vayan Le dije No es que no es el tema Eso Gobierno tiene Una responsabilidad A ver Tú páralos en Luchitán Que ya no Que antes Iban para Veracruz A hoy Oaxaca es tierra de conquista Nadie les dice nada Llegaron a la central Y nosotros Sobre la avenida central Estaban sentadas Las familias Y hemos ido Nosotros De buena manera Le decimos Miren Respeten Ustedes Pueden Se acá De este lado Porque ahí comen Ahí se duermen Y se hacen del baño Y dicen todo Yo tengo entendido Que van de paso Y tú llegas hoy Sacas tu boleto Y te vas No Ahí están Llevan meses Y hemos hablado Con Karina Hemos hablado Con Jesús Y le decimos Oiga Tienen que hacer algo Porque Aparte de los problemas Que tenemos nosotros Ahí mismo Pues ahora Que está pasando Con ustedes Pero bueno Es un tema Ojalá Y yo le decía Que pongan listos Ojalá Y este año Termine la situación Pero lo veo muy difícil Vemos la televisión Que decía el presidente De Colombia Que de tres meses Ha pasado medio millón De gente Por su territorio Y piensa Que de aquí a diciembre Va a pasar Otro medio millón ¿Y a dónde van Esas personas A medio millón Pues si vienen Para Estados Unidos Pero todos pasan Por Oaxaca La gran problemática Es lo que tenemos Pero bueno La central de Abasos Te digo Es enorme Este Tenemos nuestros propios problemas Pero a pesar Digo Ya viene un ejemplo La fiesta de muertos Vienen de su pueblo Venden sus calabazas Chelacayotas Todo Todo fresco Barato ¿Sí? Y en Si Traen sus 20 30 calabazitas Pues ya no se las van A llevar Llegan y las rematan Vámonos ¿No? Ya viene Diciembre Viene Reyes ¿Sí? Y viene Semana Santa Y así nos las llevamos A la central de Abastos Entonces yo les he dicho A mis amigos Los dirigentes Oiga Tenemos que hacer algo Por el lugar Donde tanto nos ha dado Aquí crecieron nuestros hijos Les dimos estudios Si no crecieron Pues es un problema Tenemos que dar algo Yo le he dicho el otro día Al gobernador Que tuve una Oportunidad de platicar con él Digo Haga algo por la central de Abastos Gobernador En todos lados Usted va a Puebla Usted va a Jojo Y dice Bienvenidos La central de Abastos Es un ranchote Con unos letreros Bienvenido a la gran central de Abastos A la gran plaza Que Digo Nosotros generamos Bastante dinero Al ayuntamiento Si somos 16 mil comerciantes Y a 3 mil que pagamos Nada más por año Por peseta Mensuales Porque tenemos que pagar Si no te paga El reglamento dice Y estamos ahorita Haciendo Un proyecto Del Nuevo Reglamento De mercados Porque donde crees Que el reglamento De mercados Hay tu ribarría 1984 Y dice Usted no puede ser libre Le damos 30 días Para que se afilie A alguna federación Reconocida No manches Y la federación Era Doña Genoveva Te estaban mandando Es como si ahorita Dijeran Rebofilis Grupo Lasca Y entonces ¿Dónde están mis derechos? Usted no más puede Comprar dos puestos En la central Así lo dice El reglamento Muchos tienen 10, 20 Le digo Oye presidente También platicamos Con el presidente Oiga Es como si le dijeran Oye Erasmo No más puede tener Dos camiones Dos concesiones No Entonces Creo que no es así El reglamento No le ponen Por eso hay mucho relajo En la central de abastos ¿Por qué? Pues porque el reglamento Está obsoleto Y a poco Cabildos Y cabildos Ha pasado Y nadie se le prende un foco De decir Vamos a modernizar Ya no más falta Que nos ponga la ley Verón De chingar todavía No manches ¿No? Entonces En esas Estamos En esas pláticas Le estamos diciendo Hay cosas que también No queremos todo Para el comerciante En el párrafo 13 Que dice Yo vendo comida Si Hay muchos pleitos Ahí se vuelve a cantina Porque dice Se le permite vender Dos cervezas Por cada comensal Yo llego Viene borracho Le vendo otras dos Saco otras dos Y les expongo ¿Qué? Llega el inspector ¿Qué? Son dos cervezas La primera maestro Entonces no Que se le quite Venta de comida ¿Quieres otro poquito? Bueno Venta de alimentos Y cervezas O pagas otro rublo Yo creo que así Debe ser lo correcto Le digo ¿No? Y cositas así Que vuelvo a repetir Hay ocho Diez párrafos Muy obsoletos Que no nos sirve de nada Dice Usted compra una caseta ahí Y dice No lo puede vender usted A que lo disfrute Cinco años Entonces Si yo compro Y no me funciona Pues no lo puedo vender Hasta que pase cinco años Digo Eso está Absolutamente fuera De la legalidad Pero lo está funcionando Y nos sentamos Con el presidente Neri Lo vio Y le dijo Mire Aquí está el viejo Esta es una propuesta Y me dice Muy bien Israel Vamos a tratar De Mándonos una propuesta De sacarlo Estamos hablando Del año pasado Y ojalá Y vamos a seguir insistiendo Porque Con eso Esa es la Esa es la plataforma Esa es la base De que se pueda hacer Un mercado más moderno Queremos innovar No queremos ser un ranchote Pero queremos innovar Ahorita El gobierno federal Inverdió Doscientos cuarenta millones Dicen que son Doscientos cuarenta Nombraron una comisión De honor Juicio y la verdad Y yo ahí quedé Pero ni es verdad Ni es nada Porque Le dije A ver municipio Porque me dice Sacamos Seiscientos puestos De aquí Zona de pan y comedores Se ponen Al lugar Del mercado de abastos Va a durar Ocho meses Un año La construcción De un mercado Nos pusieron la maqueta Le dije Si Necesitamos la calidad Del material Hay un pasillo Le dije Que venden gallinas Y guajolotes Esos lo sacaron Para afuera Van a regresar Cuando ya Mostello Con mi puesto bonito Pues ahí va a tener Mi guajolote Que me está echando La pluma Ahí aliando Y el popó Ahí va a estar Pero va a estar Mi local Dice pues es que Este No hay de otra Y como No Disculpenme No Así no es Las rosas Pero ma Y estamos En ese tramo Ahorita Que pues entran Los camiones Salen Y ya vienen A los tiempos De las plazas Y que vamos a hacer Le dije Ahorita El director De gobierno Que está ahorita Me dice El problema Ya sacaron A la gente Digo El problema Es que le dieron Una certeza Y cuando ya esté A donde van a meterlos Ya no van a caber Pero este Me dijo Le dije yo Al presidente Oiga Israel Me puede echar la mano Para que usted sea De las seis personas Que tiene usted Gente ahí adentro Para que sea una comisión Si Nada más que den Bien escrito Un nombramiento Porque si esa persona Que entra Y no le dan su puesto Va y me dice ¿Tú quién eres? Me puede demandar Esa responsabilidad Que yo lo estoy Despojando de su espacio ¿Eh? Si Y resulta que tenía Dos metros Y ya le van a dar Uno cincuenta ¿Qué pasó? Dije no Por eso Si yo Me da usted un escrito Y voy a entrar Para ver cómo van Y si no Discúlpeme Yo no Es momento Que no hemos hecho Un solo recorrido No conviene Tiene dos meses Ayer me dijo Oye mañana Hoy a las dos de la tarde Te invito a ir Vamos a echar una plática A ver cómo ves el tema Dije ¿Y los demás qué? No Es complicado La central de Abastas Pero más complicado Es cuando la autoridad No agarra los duros Por los cuernos Cuando la autoridad O se la lleva De a muertito Y al final de cuentas Te deja el paquete Esos son dos De los principales problemas Este que acabas de plantear La falta de respeto A la ley Así es La falta de diálogo Permanente De transparencia De acuerdos Con ustedes Pero todavía Hay algo peor La escandalosa Corrupción De las corporaciones Policíacas Que llegan A cobrar La venta De Piso La protección Federales Estatales Municipales Sí Mira Te digo Muchos temas Ahí que realmente Nosotros lo vemos Está la situación Que se da La inseguridad Si yo no puedo decir Que hay muchos robos Porque la gente Ya no va Cuando me preguntan ¿Cómo sabes? Bien Porque además Finalmente no es Tu responsabilidad El tema De la sociedad Yo aquí tendría Si me permites Comentar Creo que Es un gran contraste Lo que está sucediendo Porque como tú Lo apuntas Y eso es muy cierto La central de Abastos Primero Tiene una tradición Segundo Evidentemente Es una forma De vida De cientos Miles De oaxaqueños Y oaxaqueñas De familias Que cuando trabajan Tienen todo el derecho A poder Crecer En condiciones De vida Mucho mejor Lamentablemente Creo que Uno de los grandes problemas Es precisamente Que están Tocando al perro El tema De la seguridad El tema De los contubernios Que existen A veces también Entre los liderazgos Claro También eso Creo que es un tema Real Que es real Y muchas ocasiones También O en muchas ocasiones O en muchos sentidos La indolencia De quien tiene La autoridad Lamentablemente Porque No hay un proyecto Definido De mediano Y largo plazo Creo que todos O la gran parte De quienes Han llegado A ser responsables De lo que pasa En la central de Abastos Lo ven con un sentido Muy mediático Es decir A mañana Inmediatista Más que nada Es un mediático Por eso de ya Inmediato Hay que Entrarle ya Y lo que se puede hacer Y tienen problemas De basura Tienen cronas De agua Tienen problemas De estacionamiento Ya no hablemos De la seguridad El tráfico De inervantes Incluso Que también es otra cosa Ahora es el tema De los migrantes Bien Ya lo comentaste Es compleja La relación Con la autoridad En otro día Alredo Que comentábamos Sobre estos Estos temas Estos asuntos Decía que Una posible solución Sería Crear otras centrales De abastos Me gustaría Escuchar tu opinión O en general ¿Cuál sería Tu punto de vista Para poder entrar De fondo al problema? Alguna vez Perdón Termino con esto Se habló Por ejemplo De la área De triple A De lo que ahora Es un litigio Que pudiera haberse hecho Ahí un gran Un gran esfuerzo Y un mercado Cercano a la central Como complemento Etcétera Parece que ya Tiene otro fin Y está en otro litigio Pero es decir ¿Qué hacer? Porque la sociedad Crece Claro Y demanda Y demanda Mi punto de vista Es que La gente No tiene la capacidad Para irse a otro lugar Ok No se puede Y te voy a decir ¿Por qué? Tiene que ser ahí Tiene que ser ahí Tenemos que innovar ahí Te voy a decir ¿Por qué? La mayoría Es gente grande Pocos son los jóvenes Que están trabajando Y los jóvenes Que se quedaron De 100 jóvenes Te voy a poner un ejemplo 40 se metieron En las drogas Andan haciendo cosas Que no deben de ser Qué grave De veras ¿Eh? Y con eso Que ya López Obrador Les dio su Su dinero Menos Segundo La gran problemática Que tenemos Es que la mayoría El 70% Le pidió A los colombianos Y trabajan Para ellos Y de dos años Para acá Me ha dado un ejemplo 10 personas Ahí Importantes comerciantes Ahí Ni la Ahí Ni la municipal Nadie No han agarrado Y están Sordos Ciegos Y muros Por las complicidades Nada más Para que te des una idea Yo no estoy culpando A nadie Pero te estoy diciendo Hay sordos Ciegos Y muros ¿Sí? Entonces Esa es la gran problemática Que tienen los comerciantes Les prestan Al 20 Al 30 Y el 40% Diario Les cobran Diario Pasan y les dicen Diario Vengo por mi diario A ver ¿Cómo le haces? Se quedan Con los puestos Con sus casas Con sus carros Y nomás Trabajan para ellos Y dimos un apoyo Un grito Al gobierno Pasado Y le dijimos Dice Van No sé qué Van a crecer No sé qué Del gobierno Que tenía El gran préstamo Que nos dieron De 6 mil Y el más Grande de 12 mil Que no te sirve Para nada Ni para comprar 10 cajas de tomate Imagínate O sea No hubo Ninguna solución La gente dice ¿Qué hago? O sea ¿Qué hacemos? Comprarnos un terreno Las bodegas Son 50 bodegas Y los bodegueros Son los que más Han tenido privilegios No estoy en contra de ellos Y qué bueno Que le luchan 50 bodegas Rentan atrás Rentan sus baños Rentan enfrente Y les dieron En un camellón Obrente 50 espacios Para los hijos De los bodegueros En aquel tiempo Hace 20 años Tienen los hijos De los bodegueros Ya los rentan Tienen sus bodegas Y bodegas Viejas Entonces vino una persona Este Huartechea Y les hizo un techo Y yo le decía Huartechea Oye Eso es privado Es porque es propiedad Aquí no es mercado Está dentro del mercado La jurisdicción Pero lo hubieras hecho mejor En este lado Y entonces Al último Imagínate Los estibadores Hay Dos mil estibadores Y se quejan Que vienen Los martes Y viernes de plaza Vienen Estibadores Diableros Más Para que no se lo tengan De fuera Y les quitan la chamba Entonces les dicen Oiga Que paguen Y que le pongan Una placa al diablo Y que se pongan Al un distintivo También para que Los que están aquí Pues los días de plaza Quieren sacar su lanita Pero ahora ya se volvieron Como taxis Llevas un bulto Y nada te cobra 40, 50 pesos Por tres bultos ¿Cuántos te cobran Para que salgas A la calle? Y un tal autoridad Pero cuando ya Seguro Garcha Le salió El señor muy benevolente Y le dio 400 diablos Color De morena Le dijo Oye presidente Y no hubo otro color No había Don Israel No más de este color Encontramos Dice ¿Quién Garcha? Un panista Pero usted era panista No perdón El que se hueste Osvaldo 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 Perdón Osvaldo Le digo Son la de chescarrillo Pero así pasan las cosas En el central de bastos ¿No? Es una ironía cruel No Cuando ya las patrullas Cambiamos Hasta todo Hasta los calzones Estarían morados Digo Al final Del día Pues Lo tomamos ahí Como chescarrillo Y no adotu Porque decimos ¿Qué hacemos? ¿No? Peleamos con todo el mundo No podemos El otro día Echamos para abajo A mi amigo Que es ahorita El director De El comisario Que es Ávila Nos mandó otra vez A los dirigentes Y nos dijo A ver dirigentes Pongan 20 Vigilantes honorarios Y vamos a llenar La central El secretario De protección Ciudadana Dice Karina La responsabilidad De todos Ciudadanos De todos Es de nosotros La seguridad Un momento Ahí si no Ahí si difiero con usted La seguridad Es de la policía No es de los ciudadanos ¿Eh? Primer lugar Que se le grabe eso ¿Sí? Segundo Aquí todos Mis compañeros Dirigentes Hay como 40 50 Ellos son muy buenas Personas Y creo que ellos Si les van a dar Elementos Para que le pongan Vigilante honorario Yo no Yo no Discúlpame En esta vez Si les vayo Mis agremios Son comerciantes Les pongo un chaleco Y lo matan ahí ¿Y quién ¿Y quién me va a decir Su esposa? Claro ¿Usted me va a indemnizar? Pues no estoy mal De la cabeza Secretario Pues todos A ellos Son buenas gentes Yo no me Todos Como crees Empezando Ay Adán Israel Digo es que La seguridad No es de todos Por eso se alquilaron Para ser policías Así de fácil Le digo ¿No? No me puede Echarse a la culpa De que yo vaya a vigilar Y sin embargo Que ustedes no Nos dan buen servicio Nosotros Contratamos Espantapájaros Si usted conoce Los espantapájaros Le dije Pues a la milpa Le pone un mono Su sombrero Porque el pájaro Para que no coma La mazorca Nosotros contratamos La seguridad privada Un chico Medio chueco Estarita cansada Es igual que yo Que no pasa la prueba Pero pues se les paga Su lanita Le damos su garratito Le encargan pistola Por eso No espantapájaros Le negro Les paga su quincena Y ahí andan Medio que cuidan La seguridad Que lo deben de ser Ustedes Y además Esos deben de estar Registrados En la Secretaría De Seguridad Pública Los de Seguridad Pero ni les interesa Entonces Nosotros tenemos Que tener Vigilancia En cada área Y ahí tenemos Los espantapájaros Y esta le dio risa A Karina Cuando quiera Le presentamos Los espantapájaros En cada área Que es responsabilidad De ustedes Que bonito es Guajay Que bonito es La Sandra Vamos Que podemos hacer Se puede hacer Muchas cosas Si nosotros queremos Y ustedes también Más ustedes Que es la responsabilidad De seguridad Nosotros ponemos Somos presa fácil Para los eventos Se acuerdan de nosotros Cuando son eventos políticos Entonces Y más en temporada electoral Interesante Que bueno Es que esto es un El infierno Como tú dices Y aquí está el infierno Y aquí está el infierno Ahora Una pregunta De manera Y no de conclusión Por lo menos De planteamiento ¿Cuáles serían Para ti Las Vamos a ponerle Tres Cinco medidas Fundamentales Para poder Ir Encausando El tema De la convivencia De la seguridad De Del Naceo Etcétera Etcétera De todo lo que requiere La central de agua Ya lo dijiste No otra Porque no resuelve El segundo Un punto de vista Es lo que entiendo Por las cuestiones De edad De intereses Etcétera De ubicación Ok Pero ¿Cuáles serían Las cinco premisas Fundamentales Que un gobierno Debe atender Que además Asumo yo Que debería ser Una conjunción De esfuerzos De gobierno federal De gobierno estatal De gobierno municipal Porque hay áreas Que se cruzan Y que atañen A los tres niveles Yo creo que ahí De entrada Cualquier solución Que se pretende Implementar Tiene que pasar Por un acuerdo De los tres niveles De gobierno A partir de eso ¿Cuáles serían Desde tu punto de vista Lo más relevante Y lo más Necesitado? Para hacer un buen La central de abastos Un estacionamiento De dos pisos Para los clientes ¿Hay lugar? Hay lugar Ok En la central Se puede El estacionamiento Se puede hacer Para Los comerciantes Que sea Que se pague Una cuota fija Del día Y otra parte Para los Los que van a consumir Los compradores Por hora Ok 10 pesos Dos horas Con eso Tiene más que suficiente Esto sería Lo primordial Para nosotros Obviamente Que la seguridad Necesitamos Un centro de salud Un centro de salud Porque es una ciudad Segundo Una guardería Hay más de Dos mil Madres familias Madres solteras O no solteras Con hijos Que los dejan Con sus familias Los que le pagan Son muy poco Y la verdad No hay donde Dejen a sus hijos Y eso porque De 16 mil Comerciantes Habrá 12 mil Mujeres Y 4 mil Hombres Hay más mujeres Que hombres La inmensa mayoría Entonces ¿Qué queremos? Una guardería Para los Los niños Para los niños Creo que eso sería Lo primordial Si damos Un punto de vista ¿Qué le podemos Ofrecer A los comerciantes Que están ahí? Ellos pagan Su derecho De piso Y eso no es El problema La gran problemática Es eso Y actualizar El reglamento Pues para que Mucha gente Dice Mira yo quiero Arreglar mi puesto Lo quiero echar De sus pisos Yo le decía Con que pague Su derecho De piso Presidente Dale Esa gracia De que no te cobre No le cobres Porque si quieres Poner hasta un clavo Te cobran Entonces yo creo Que hay que darle También esa garantía En que se va Al corriente De sus pagos Arreglamento Guardería Centro de salud Así es Y un ministerio público Porque todo lo que hace Ahí agarran Se lo llevan Al cuartel Y ahora con los sindicatos Que ya llegaron Y se metieron ahí Van y se los quieren quitar Se los llevan hasta el cuartel Hasta Ya hablamos A ver ese asunto Que pusieran Un ministerio público Enfrente del mercado Lázaro Cárdenas Del río Este Pusieron Ahí está Un módulo Pusieron en el ministerio público Nada más duró Un mes El señor le puso Un ahí Dice Se atiende De 10 de la mañana A 4 de la tarde Entonces hay que decir El arratero Que después ya no puede Como si hubiera horario De bolitos ¿No? Ya puede Aquí nomás puede Si ya sabrán No puede Y este Lo cuestionamos En una nota Que se salió por ahí Creo que el fiscal No le gustó Lo retiró Está cerrado Ahí está el flamante El lugar Ahí está el flamante El ministerio público De Nuevo Junto Le decimos Hay cosas que sí funcionaron Le dije Yo le decía Yo soy un líder Y ya tengo años ahí Y he tenido años Durado porque no me Ya he respetado Yo respeto aria Yo respeto zonas Y somos muy respetuosos Le dije Pero hay cosas Que ya han funcionado Queramos lo que no queramos Cuando subo Manuel le dije Manuel Guzmán Director Puso inteligencia De civil Y los vistió varios policías De civiles Hasta le salmó Le llamó Los halcones Y este Y los mandaba Le dije En todas las zonas De civil Con su chacharita Y agarraba un ratón Le hablaba A los policías Llegaba Y mira Tranquilo Le dije Hay cosas que sí funcionan A los policías No los cambiaban Le decía Tú vas a zona seca Tú vas a zona húmeda Hay robo sobre ti Y hasta los comerciantes Les daban algo Les daban un apoyo Porque eran buenos Ay ahora Malandrines A ellos los mandan Un mail A los rolan Y los cambian Pura tontera Pues no Y dije ¿De qué sirve Que vienen de otros Estados Y que conocen mucho? Pues soy respetuoso Pero no funciona Su estrategia Que tienen Que tienen que tener Una buena estrategia ¿No? Esa es La seguridad es indispensable Podemos tener Un mercado hermoso Pero si no tenemos Es como yo les decía Me decía el fiscal Es que no hay denuncia Digo sí No hay denuncia Nadie quiere denunciar ¿Quién va? Nomás le voy a poner Un ejemplo Si a una persona Le roban su celular Es muy común Lo van a llevar Le dije Al cuartel Y llegando ahí El Ministerio Público Le dice O el juez calificador Le dice ¿Me das tu factura? Y no es que yo cargue Y dice Oh ya se es una mentada De madre ¿No? Bueno ya vete pues Ya No me atreven Ya vete Firma de recibido A veces es más costoso Y más complicado Tiempo, dinero, esfuerzo Tres horas Tres horas Y mejor ir al Como México O la ciudad Lo peor Lo peor Te consta No me desmentirás Te roban el celular E inmediatamente Lo puedes recomprar En un puesto Ahí mismo Y más adelantito Eso es lo que Vaya el tiempo De México Te roban el celular En el Palacio de Bellasarte Estas cosas adelante Lo puedes volver a comprar Te lo ofrecen Es más Como ya te tienen licado Te lo ofrecen No le interesa Este celular Hoy es el mío Cuesta tanto Ya traes Los números Los contactos Yo diría una cosa Es decir Ok Creo que está muy clara Tu apreciación De cómo De cuál es la situación Compleja Sin duda Ojalá Lo digo Y lo digo Con Con responsabilidad Y no porque Este esto aquí presente Con nosotros Pero ojalá Hubiera liderazgos Similares al tuyo Que actúan Con responsabilidad Y sobre todo Con sentido Social Humanístico Porque yo sé De acciones Que tú has tenido Con personas De tu agrupación Que tienen problemas No esperados Claro Porque siempre sucede Ojalá Ese creo que sería También un buen Un buen Una buena decisión O que se depuraran También las organizaciones Porque Miren Tenemos que decirlo Con franqueza No solo de este lado Está el tema Claro También de este otro lado Hay liderazgos corruptos Hay liderazgos Que Involucrados Con la maña Exacto Que tienen intereses Que explotan Etcétera En ese contexto Creo que lo que tenemos Que esperar Y ojalá sea Yo por lo menos Así lo veo Es que Y no cuestiono Porque muchos De los presidentes Municipales Han sido Son cercanos A nuestros afectos Los conocemos Y también Uno tiene que ser Responsable Cuando hace Juicios de valor Para hacer juicios Tienes que estar tú Bien Interado Involucrado Incluso Para poder Emitir un juicio Eso es lo que yo Siempre digo Porque ahora Es muy común Sobre todo En las redes No, ah Mula, no, tal Es esto Sí, pero Te consta ¿No? Entonces creo que Tiene uno que ser Muy responsable En lo que se comenta Y se dice Pero sí creo Que se requiere Y eso es Cada tres años Una oportunidad De que haya Autoridades Que asuman La trinitud Los hechos Y busquen Soluciones De mediano Y de largo plazo Porque si no Va a seguir siendo Lo mismo ¿Qué opinas? Sí, no Me parece bien Yo le decía Al presidente Le mandé un escrito Al presidente Nery Donde le decíamos Que para que Se compusiera la policía Que le inventara Un poco el sueldo Y que lo metiera En la federación Pues para que Cada año Le autorizaran Algunas plazas más Porque tienen Veinte, treinta policías Para dieciséis mil Comerciantes Sesenta mil Es nada Es nada Entonces Quitan de ahí Y ponen Y la verdad El setenta El setenta por ciento De las policías Están grandes También igual que nosotros Entonces Más aceptamos Su privación Y además Gorditos Y obesos Y obesos Digo No era más rápido Que si Corriera A otros dicen Que todavía no se presentan Por la pandemia Le digo Oye pues ¿Qué pasó? Pero bueno Es el presionamiento Que tiene ya El comisario Seguramente lo sabes Y pongo el dedo En la llaga Como dice Raúl Con responsabilidad Porque La crítica Que hago Es propositiva Claro Es destructiva Porque a nadie le gusta De las partes involucradas Pero es propositiva No Es un secreto A voces Del cual seguramente Estás enterado Hay no menos De cincuenta Plazas De policías No ocupadas Pero sí Cobrando Hay aproximadamente Ciento cincuenta Imagínate Yo me quedé corto Con la tercera parte Así es Imagínate Raúl Ciento cincuenta Plazas Que son pagadas Con presupuesto Municipal Pero Son fantasmas Digo Es verdaderamente Grave Con todo respeto Y afecto Y reconocimiento A nuestro amigo Personal El señor Presidente Municipal Y al señor Secretario De gobierno Pues ojalá Tomen nota De esta información Digo Porque preguntando Se llega a Roma Y si se cruza Información Bueno pues Se va a lograr Establecer Que este problema Es real ¿Tú crees Que no lo sepa? Bueno Actuando de buena fe No pecando de ingenuo Porque es pecar de carros Es obligación nuestra Concederle el beneficio De la duda Digo ya tuvimos el ejemplo Con lo del Lo de la ¿Cómo se llama? Del saqueo Del saqueo ¿No? ¿Cuál? De los 400 carros Corralón Corralón Ya perdón O sea ¿Cómo es posible Que después de 3 meses Se entere un presidente Ah sí Que se llevaron Estos carros Ahora no fueron dos ¿No? Pero bueno Hablar Hablar precisamente Israel De la central de abasto No nos llevaría nada más Este programa Siendo muchos programas más Y estaríamos Platicando prácticamente Desafortunadamente Lo mismo Porque no es este gobierno Con esta situación Ni el anterior Ni el anterior Digo Gobiernos han ido Gobiernos han venido Tanto del aspecto municipal Como del estatal Y la central de abasto Ha sido un punto álgido Que no han Siento yo Que no han querido resolver Porque de que pueden Pueden Lo que pasa es que no quieren ¿No? Ah pero eso sí Lo primero que han encontrado El pretexto es que Los líderes ¿No? O sea Los líderes Ahora no son ellos Son los líderes ¿Tú crees Israel Que llegue algún momento Alguna autoridad Pero de veras Que se paquen los pantalones Y que Tú lo acabas de mencionar Y yo lo veo desde el punto de vista Muy sencillo El arreglar el asunto De la central de abasto ¿No? ¿Tú crees que en un momento dado Se logre por lo menos algo? Yo tengo esperanzas que sí Yo voy a seguir insistiendo Con el gobernador Sacando audiencias Estoy platicando con él Y a mí me gustaría mucho Que ustedes Por medio de su medio Que nos apoyen En el sentido De que decir Bueno Platicamos con Karina Varón Para que la ciudadanía Se dé cuenta Lo que se habla Lo que se dice Que se cumpla Que haga lo que se pueda Pues que hablen Con la realidad Que se puede ¿No? Yo le decía Que mandaran a la policía Estatal Los pedimos por oficio Nosotros Yo soy servidor Que soy presidente De un consejo de dirigentes Que manejamos como 20 Hay 3, 4 grupos de dirigentes Pero al final Nos juntamos todos Y para una sola causa Yo siempre les he dicho No es para mí Es la seguridad Para todos ¿Ok? Y hemos Lo hemos logrado Hemos hecho Y luego nos mandan Las patrillas ¿Cómo? Me dice ¿Cómo estuvo don Israel? Este La seguridad que le mandamos Le dije El tour Estuvo bien bonito El tour Estuvo bien bonito Que irónico eres Estuvo Llegaron 3 patrullas Se fueron a dar vueltas En las avenidas Se bajaron a tomar Su agua de coco Y se fueron Pero no entraron Pie tierra A lo claro A lo que es La central de Bastos Si hubieran ido Por todas las zonas Pues Otra cosa hubiera sido Y que hagan en las noches A mediodía Todas horas No ir a pasearse Nada más Que es la gran diferencia Tenemos en el río Allá hay un destacamento De policías estatales Cuidando el río No sea que se lo vayan a robar ¿Sí? Ya ni agua tiene Pero bueno Ahí está un módulo Cuando pasa algo Y se le decimos Que vayan Los señores No pueden dejar Su módulo No se lo vayan a robar Entonces ¿Para qué esté ese módulo? Pues ya lo deben de ocupar En otros lados Meterlos Nada más necesitamos un Pero si aprietan un poquito Dice Pues ya hacen paro Dije Bueno Pero pues debe de haber algo Díganos a nosotros O sea Digo Al final de cuentas No se trata de pelear Sino se trata de concidir Y yo por eso le decía Si ustedes nos apoyan Que venga Karina Que venga el secretario Que de su punto de vista Cómo está la central de abastos Nosotros ¿Qué podemos? Porque sí es cierto Lo que dice Merlin Es que íbamos a hacer algo Pero tal dirigente No quiso Llegamos al área de Yolanda Y ni más No quiso a los policías No es que no quiera Es que tiene No de seguridad Nadie se va a poner Y si hay gente Que sí tiene Que andan haciendo cosas Pues que se lo lleven Y si se pone Pues también El otro día Hicieron un relajo Le dije ahí Taparon la avenida Y ya los soltaron Entonces ¿Qué tipo de policías Aún le dije? O sea ¿Hay compromisos o qué? Yo no voy a permitir Yo de mi parte Jamás voy a defender Un cabrón que ande robando Porque eso nos perjudica A todos No nada más a uno A todos ¿Sí? Y entonces Hemos platicado Tenemos reuniones Pero Hasta ahorita Que pase lo de la Guelagueza Perfecto Ahora ya pasó La Guelagueza Que pase muertos Pasando muertos Pase diciembre Que pase Navidad Y luego que pase regla Nos llevamos la situación Yo le dije ¿Qué tenemos que hacer? Yo sí les pido Por último Que nos apoyen Y yo soy dispuesto A traer otros dos Tres dirigentes Con una mesa Para platicar Con ellos Y ver su punto de vista Y vemos No Yo creo que ustedes Pues son escuchados Y son respetados Y sobre todo Así como hay líderes Buenos, malos También hay periodismos Buenos y malos También hay chayoteros Entonces hay de todo Entonces Pero Los que tienen una línea Se mantienen Y su criminalidad Y yo soy muy respetuoso Entonces si nos apoyan Eso Yo estoy dispuesto A la hora que sea Por eso yo me presté A ser dirigente Para dialogar A la hora que sea A mí me dicen A las doce A las doce estoy Me dicen a tales horas En las noches Ahí estamos Nos aventamos Con el presidente Y eso sí Le alabo Que al último Ya nos aguantó el ritmo Nos dijo Queremos ver Lo de los descuentos Le dije Nos fue mal Si deben Cuatro o cinco años Cobran 2023 2022 Cambio de giro Cambio de marquitario Presidente A ver cómo No pero que reglamento Dice Oiga presidente Aquí se puede todo Aquí en esta vida Se puede todo Claro El que dice que no se puede Pues es Disculpen presidente Nos rimos a las siete De la noche Sí Y ahora vemos Como ocho dirigentes Su tesorera Su secretario De finanzas El director de gobierno De siete Hasta las once De la noche Cuatro No nos estuvimos Y sí sacamos Pero ya cuando Fuimos al lugar A los hechos No más nos cobraron Derecho de piso Estamos viendo Lo del ambulantaje El ambulantaje Elige más de tres mil Puestos ambulantes En la vía pública Grupo Láscar Tiene seiscientos Cincuenta Para el otro año Puede ser Seiscientos Cincuenta y uno Con uno que le voy a dar A usted Le dije Este Cuando termine su gestión Ahorita estamos viendo Un puesto bonito De unos cincuenta Porque parece un ranchote Ay bueno Vamos a hacer un puesto bonito Pintado de madera De un solo color Todos Si en otros países Si en otros estados Hay puestos bonitos De ambulantes Que no Que Oaxaca No tenemos industria No tenemos nada No hay ganadería No hay vaca Yo no sé por qué dicen Que hay leche Y que sigue Mejor que sigue Pues no sé de dónde La sacan Porque ya ni vacas hay Pero bueno Seguimos siendo El rey del que sello Ok Entonces Perdón que te interrumpa Porque otro de los temas Que precisamente Es muy controvertido Porque así lo han hecho Y así le ha convenido Sobre todo eso A líderes y autoridades Es la denominación De ambulantaje Nos aventamos Una placa de ambulantaje Cuando quieran Damos la placa Pero es comercio informal Porque no son ambulantes Es puestos semifijos Exacto Exacto Yo creo que habría que empezar Por ahí Clarificando las cosas Para hacer una adecuada definición De ese tipo de comercio Así es Porque además Es válido Yo así lo siento Que es válido Nos llaman chachacuales Y tampoco es correcto Que sea regulado Y te voy a decir una cosa En comercio informal Yo así también coincido En llamarle Lo hay en todo el mundo Claro Pero con orden La diferencia es esa Aquí en esta mesa Sin mover Así es Alguna vez Estuve en Moscú En Rusia Esas matruscas Que ves atrás De 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 Atrás de Alfredo Ahí Ahí están Son las matruscas Que son Las muñecas Las muñecas Que van en México Una adentro Te puedes traerla Si quieres Es el John Lennon Por cierto Ya viene su aniversario Y ahí cabe Luego sigue Paul McCartney Y luego sigue George Harrison Y luego sigue Y vienen todas guardadas Es decir Una va dentro de otra Me falta Ringo Starrman Una vez Para que seas Demócrata Ahí están Y las venden Las venden En la Plaza Roja Bueno No, no la Plaza Roja Hay avenidas En Moscú Donde los puestos Están en la vía pública Pero ordenadas Yo no No te puedo decir Qué tan ordenados O no Pero es el equivalente A lo que estamos hablando acá De comedio informal Que está fuera De un mercado Fuera de una plaza Pública Etcétera Es decir Lo hay Ahí compras Y lo mismo Vas en Praga Y es exactamente En Nueva York Y en cualquier En Toronto ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere Que haya Un acuerdo Que haya regulación Que haya honestidad Por parte De los virados Y de las autoridades No sé si esto sea Un cuello O a giro Pero creo que Eso se lo puede Intentar Es exactamente Lo que le comentaba Yo Israel O sea Si Se puede Hay Los Elementos Necesarios Y que no les hagan Con que gobierno No tiene Ni los recursos Ni los elementos Porque Por eso es gobierno ¿No? Lo que pasa es que No han querido Una Dos Lo que pasa es que Pues también Ahí hay unos amarres ¿No? Con algunos Y eso Digo No es que sea yo Pesimista Porque muchas veces Me dicen Merlín Es que eres demasiado Pesimista Yo que lo he vivido Cerquita del poder Y del gran poder Y he visto Las cosas Cómo se manejan Yo siempre he dicho Llegue quien llegue Se vaya quien se vaya En el alto poder Este país Seguirá siendo igual Y este estado Con la cuestión De la central De abastos Vaya que se ha podido Componer desde hace mucho tiempo Pero bueno Ojalá que llegue En algún momento Una autoridad Yo insistiría A reserva de platicarlo Nosotros en el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca Traemos un proyecto De construcción De centrales Con todas las partes Involucradas Y con Apoyo y participación De los tres órdenes De gobierno Para que cumpla Con su responsabilidad De atender Una demanda social Y un servicio Público ¿No? Entonces La distancia Se podría resolver Tan fácil Como En Pueblo Nuevo En Hacienda Blanca Sobre la misma Carretera Facilitando El acceso De los productos ¿De dónde Vienen la inmensa Mayoría De los productos? De la central De abasto De la ciudad De México De Puebla Pero yo Plantearía un tema Es decir Es correcto Creo que esto Lo hemos platicado Mucho Este planteamiento Que tú has dicho De varias centrales De abasto Pero yo creo que Perdón Desde mi punto de vista Obviamente El crecimiento Poblacional El comercio De tantas Situaciones Adyacentes Serían tal vez Lo harían tal vez Fácil Sin embargo Yo creo que Primero Hay que resolver A partir de la realidad Claro Claro Porque Si vas a crear Otros centros De abasto Con los mismos problemas Con las mismas broncas Con las mismas Por supuesto Y vas a dejar A él Lo que está Como está No 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 Por supuesto Lo que pasa es que Yo le decía Para terminar La central de abastos Habrá Dos mil Comerciantes Que si son Económicamente Pueden Y ellos compran La mayoría Y los demás Son revendedores Y si yo compro Diez mil pesos De mercancía Al mes Lo que saco Es para pagarle Al giotista Y para comer Nada más Y si yo me voy A otro lugar No tengo Ni para hacer el puesto Ni para surtir Ni para nada Entonces es bastante complejo Pero a final del día Como lo repetí Mejor Se puede hacer una bonita central Que se puede Queriendo Con mucho gusto Se puede Centro de salud Guardería 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 Seguridad Y la recolección La recolección De abastos Y eso es Es gran Y eso Cinco puntos Y eso es un gran Cinco puntos Para la campaña No que si Para tu campaña Gracias por las sugerencias Pero a ver Yo he sido Candidato a presidente Municipal Y has contemplado Algunas Estas propuestas Y además un presidente Municipal Y no es crítica A ninguno De los que han sido De la actual Claro Pero es mi punto de vista Un presidente municipal Se debe involucrar En todo Claro Porque por ejemplo Este no es el tema Ahorita en la mesa Pero lo he dicho El tema de los bloqueos De las marchas Y todo Siempre A veces Se le saca la vuelta Dicen Ah esa es una bronca federal Así es Estatal Es una bronca de amistad No Pero es en el municipio Parece que le eche Perdón Testosterona Ganas Para que sea elegante No es campaña Y es que No Raúl 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 Cierro con lo que acaba de decir Raúl Y muy cierto A ver Y nada más cerramos con esto Israel ¿Alguna vez Ha recorrido A pie La central de abastos Karina Barón O el secretario De seguridad pública Ni lo harán Espera Que lo diga Israel Lo han hecho dos veces No todas En algunas partes Son 23 zonas Recorrieron unas 3, 4 zonas Imagínense O sea No he podido yo entender Cómo muchas de las cosas Sobre todo seguridad Y no lo han aburrido Del estado de Oaxaca Lo digo a nivel federal Quieren resolver las cosas De seguridad Desde un escritorio Ya después Caramba Pues bueno El tiempo Gustavo Oye un mensaje A quien tú quieras A sus compañeros Yo el mensaje Que yo les quiero mandar Es a todos mis compañeros Los líderes Que nos sumemos Al rescate A la innovación De esa gran central de abastos Apoyado con algunos funcionarios Algunos políticos Y sobre todo la prensa Como ustedes Que nos apoyen Y va a saber Que sí se va a lograr Y la gran situación Va a ser Que queremos dejar Una central de abastos Para los jóvenes Que la verdad Queremos sumar a los jóvenes Porque yo les he dicho A mis compañeros Comerciantes Que ya están grandes Enseñen a sus hijos A hacer cosas buenas Y que cuiden Lo que a ustedes Les costó mucho Porque si no lo enseñan Esto se acaba Muchas gracias Muy agradecido Y cuando ustedes me inviten Estaré Y es muy interesante Platicar La segunda charla Sería del ambulantaje Porque está al día Y sí se puede solucionar El ambulantaje Y como dice Rael Sería muy bueno ¿No? Otros líderes Cuando ustedes me digan Una mesita redonda Con otros líderes Claro Eso es interesante ¿Por qué es interesante? Pues bueno El tiempo En nuestro programa Como su servidor Siempre lo ha dicho El tiempo digital Siempre será Y seguirá siendo Nuestro peor enemigo Y tenemos que retirarnos Nos estamos viendo Nos estamos escuchando El próximo lunes Misma hora Mismo canal Recuerde usted Que ahí estamos Usted entra nada más En YouTube Y ponga Oaxaca En la mira Y ahí Mira Ahí estamos Y como todos los lunes Mi agradecimiento Hay estas tres plataformas Que seguimos aquí unidas Regeneracionpluralidad.com.mx De mi querido amigo y hermano Raúl Castilla Raúl Muchísimas gracias 2 de octubre No se olviden De 20 Ya luego platicamos sobre eso Y no se olviden Que tienen que ir a la central de Abastos A hacer sus buenas compras No se olviden votar por Sochi 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 Jefe Marcelo Nos vemos la otra semana Es correcta la pluralidad No Pues sí Por supuesto Jefe Marcelo Nos vemos la próxima semana Pero a ver También nos despedimos De Mujeres.com De mi querido amigo Hermano y maestro de periodismo Alfredo Martínez Marito A la orden Con afecto Siempre Y su servidor y amigo Cornelio Marlene Cruz De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Con SMC Noticias Y Radio Superación Allí estamos Para todos ustedes Nos vemos Nos escuchamos En la próxima ocasión Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó